Uno nunca se imaginaría aprender tanto tomándose un tinto con alto. Un líder no puede exigir que la gente lo respete. Eso se tiene que ganar y eso es de dos vías. Reconocer que uno no tiene todas las respuestas, que uno no se las sabe todas. Que primero levanta la mano todos los días soy yo para pedir ayuda. Yo soy el primero que digo, oiga, de este tema no sé. ¿Quién me ayuda? Los invito a ver la entrevista que hice a Felipe Bayón en el canal de YouTube de Noticias RCN. Allá nos vemos. Gracias.